Ellos le cantaron a un cambio. Su canción se volvió lucha. Pero fueron silenciados en 1973. No teníamos nuestro horizonte experiencial, lo que era un golpe de estado. Vámonos al río y saquemos muertos. Llegamos allá y empezamos con las perchas a sacar muertos. Hubo desaparecido varios meses. Nosotros vimos cómo bombardear la moneda. No secuestraron porque fue un secuestro en el fondo. Se lo llevaron los milicos un día y no se supo en meses de él. El de más allá que yo veía siempre, que no se sabía dónde estaba. No se estaba vivo, se estaba muerto. Detenido el vecino. La chica de 15 años, 18 años, disparada por la espalda, esa cosa me sangró el alma. A 40 años del golpe militar. Vía XHD presenta Música El sentido de la vida Música 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 Música